¿Recordaste cuando éramos pequeños? Aquella fiesta en la iglesia y en la parroquia Aquel señor que nos dejaba desnudos Aquella nena que a que sojaba escura Recuerdo todo, no me lembro de nada Declaraciones previas, prepartidas Victoria, si o no Victoria, veremos Pero que me siente tan guapo ¿Será un buen diseño grupo o hay que dar grasa? No, a ver, a ver esto Adrián Mouras, xogador Tomalo Si señor Tanica Debutamos en 5 minutos Mouras ¿Cómo estás después del primero partido? Fue una dura batalla Dura batalla Pero puches un MVP, ¿eh? Gracias Primero partido a las 11 de la mañana 6-0, 6-0 La verdad que fue un buen partido para nosotros Y ahora estamos botando un hoyo O Foros de Lugo Si, si Estamos botando un hoyo Que está espectacular As instalacións do Foros Pista de básquet E aquí Y aquí Chiringuillo Aquí vemos Lugo A la ciudad de Amurallado Fumar, 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 fumar Oh, oh Somos tan atrapados Somos tan atrapados que no atrapamos el lugar donde hay que comer Estarán esperando por nosotros Perdidos en Lugo Fumar, fumar, fumar Fai Chegou Chegou Madre de Dios Que envergadura Y juegan por un lado Mourazos y Dani Cabo como pareja Contra Penoucos y Adrián Valermo, los favoritos A ver, los favoritos Yo ya les nombré el trampastín Porque Penoucos juega más al pádel De lo que va por una radio El tío Y el Adrián Es profesor de pádel Penoucos ya te vale Estás entrenando Jugando Ganamos Me estás diciendo que estás jugando Sí, sí, sí Poco, pero algo así No estabas entrenando Estabas jugando Estaban entrenando los que teníamos enfrente Que no daban corrido detrás de las pelotas Nosotros estábamos jugando Estaban ahí Dani Cabo y su compañero Corriendo detrás de las bolas Con cuidado que con su edad Ya no está el cuerpo Va a llevar sustos En eso estamos, gracias Venga, a seguir jugando Bueno Estamos en juego en ese segundo set El primero lo ganaron Penoucos y Adrián Por un 6-3 Contundente, ¿no? El primer set, la verdad Para estos dos figuras Que tienen, como decíamos antes Todas las posibilidades Sin duda De llegar a la final Tenemos ahí el servicio Que lo pone Mourazos La pelota pega atrás pared El globo arriba La devuelve Penoucos al centro de la pista Hasta que bien metía ahí la dejadita Dani Cabo Se sigue jugando el punto La verdad es que está reñido Está repartido De nuevo globo Golpeo tras pared De José Ramón Penoucos Que vuelve a elevar la pelota El intercambio cruzado de golpe Sí, se quedó en la red Esa bola no consiguió levantarla El compañero de Penoucos, Adrián Se está alargando mucho Este juego Hay nivel Hay disputa En este torneo de pádel La salida tras pared Qué buena Buscando ahí esa víbora abajo Dejadita Y se va mala Ahí está Penoucos La levanta Dani Cabo De nuevo ese balón al centro de la pista Qué bueno ese bloqueo El revés de Adrián La volea arriba El remate La salvó Pero tocó arriba No, es buena Es buena Es buena Y se queda en la red Esa dejada sobre la red Globo arriba de Mourazos Intenta que sea ahí Hay vuelta Qué buena esa dejada de Dani Cabo Espectacular Para darle el punto Increíble Sí, señor Qué técnica Qué definición Ahí a la esquinita Donde no pudo llegar Absolutamente nadie Dani Cabo Que viene ahí con un outfit D'Artagnan Sí, la verdad es que sí Me gusta mucho Están los cuatro mosqueteros Sobre la pista A que la gente se riera Porque es muy necesario Que la gente se ríe Entonces podemos quedar Cuando queráis Echamos un palo Y los vais a reír fijo Le recomendamos a todo el mundo Que si puede Que practique Ese es el nivel Pero bueno No vale furar Y se está viendo Que sí que están furando Creo que esta es Para mí la gran sorpresa Para mí la gran sorpresa De nuevo Servicio Para Dani Cabo Pelotita de ida y vuelta Aplausos Aplausos Estamos en ello Va ganando En este segundo set Cuatro El equipo del señor Cabo Tres El equipo del señor Penoukos Mientras tanto Cuidadito Que podemos tener Super tie break El primero de la tarde Estamos encaminados Hacia ello Pero bueno Pues tenemos el partido Muy igualado El primer set Seis tres Para Penoukos Ahora Para Penoukos y Adrián Y ahora cinco cuatro O sea Estamos Con posibilidades De que se finalice ya Esta semifinal Y ya nos meteremos de lleno En el partido grande Ahí está el saque Penoukos El intercambio cruzado La volea arriba Va a golpear en el cristal De nuevo la deja Que bueno Ese bloqueo de Dani Cabo Cerquita de la red Esa bola es mala 15 iguales Cinco cuatro Esto está emocionante El saque Penoukos De nuevo la volea Arriba de Cabo Intenta darle de revés El intercambio cruzado La bola al centro de la pista El remate es bueno Pero la defensa Es todavía mejor La dejadita No No entró Se quedó esa bola Muerta en la red En tierra de nadie Aplaudo Aplaudo el público La actuación maravillosa De Penoukos Buen nivel José Ramón Yo tengo narrador Y después tenemos animador aquí Está igualado Lo que puede ser El final del partido En caso de que ganen Penoukos y Adrián Esto Estaría sentenciado Si ganan Dani Cabo Se igualaría a cinco Y tendríamos que tener dos más Y con posibilidad De super tiebreak A mí me hace mucha ilusión El super tiebreak Tienes que explicarme El super tiebreak El super tiebreak Se va a jugar a diez Y en vez de quince Treinta Etcétera Es uno, dos, tres, cuatro Lo cual es mucho más fácil Y hay que ganar de dos Eso es la mayor obligación Volé arriba Contragolpeando Penoukos La dejada Subía a la red Adrián Mourazos Al centro de la pista Esa pelota Va a golpear en el cristal Y se quedó en la cinta ¡Se quedó en la cinta! La idea era muy buena El golpeo no era malo Pero se quedó Si no me equivoco Cuarenta iguales Recordamos que no hay ventaja ¡Espectacular, Cabo! ¡Sí, señor! ¡Espectacular! Me está sorprendiendo mucho Daniel Cabo Sí, sí, sí No, están jugando A un gran nivel El Trampas Team 6 Y 5 El equipo Non vale furar El equipo non vale furar Igual Que los número uno Que estamos viendo Sobre la pista El revés de Penoukos Ese golpeo de nuevo Cruzado Están jugando de momento Cabo y Penoukos Sus compañeros de momento Están mirando Cómo disfrutan Es normal que busquen a Penoukos Están buscando a Adrián Cada vez que buscan a Adrián ¡Oh! El remate Se va afuera Se va afuera Golpeó el cristal Ahora vemos ahí Que se chocan las manos Porque han estado Un minutito jugando Esto está finalizado Han ganado Penoukos y Adrián Pero han dado Mucha guerra Mucha, mucha guerra Tanto Dani Cabo Como Adrián Mourazos Un partido espectacular Hemos vivido una semifinal Con mucha tensión al final Porque se ha igualado Valga la redundancia Pero se ha igualado En los últimos momentos No pasa nada Dani No pasa nada Peor lo llevarás Más que el sudor La derrota Y doloroso Doblemente Por perder contra J.R. Estamos dolidos La verdad Un señor mayor Vamos a aclarar Y contextualizar Que José Ramón Penoukos Fue el tutor de prácticas De Dani Cabo En la voz de Galicia En Lugo Y el maestro Sigue sin ser superado Por el pupilo Evidentemente Cuando cumple 83-84 Pues ya está La verdad es que todo Hay que decirlo Lo enseñé bastante bien Porque periodísticamente Es un puto crack Pero jugando al pádel No sabía que jugaban tan bien Hicimos trampas Para meternos con ellos Pensando que uno La apuntaba en un baúl Y nos acaban de hacer pegar Una sudada con un mundo Entonces hay que Felicitarlos Y bueno Pensar en la final Es bonito llegar ahí Sobre todo Bonitos por haber jugado contra él Que es precioso Probamos o duro Sabor da derrota Pero agora Imos o spa Que é o máis importante Pero está dan peixao Está Está dan peixao Lo hitamos Lo hitamos De volta a casa Día diferente Día bonito Esperemos que disfrutarás Desmoito Desta experiencia En Lugo No Forus Sin trofeo Sin trofeo Sin trofeo Un día No que Todos llegamos al pádel Por la lucen Por la gente Con esclerosis Múltiple Así que nada Deixad un buen like Se vos gustou Poco máis Vémonos No seguinte vídeo De non vale furar Vindeira aventura Onde seguiremos falando Do fútbol Que máis nos gusta Inda que neste vídeo Non moubo moito fútbol Deixad un oceano Deixad un oceano Deixad un oceano Oceano Deixad un oceano